Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a volver a reaccionar a DJ Mario jugando a modo carrera. Hace un par de semanas subí un vídeo y muchos me habéis dicho que reaccione a más episodios, ¿no? Que reaccione, pues, al segundo episodio de esa serie, ¿no? También me habéis dicho que reaccione a otros youtubers en ese momento. Vamos a reaccionar al segundo episodio de DJ Mario, ¿vale? Y bueno, pues, nada, muchísimas gracias por el apoyo en ese vídeo y hoy vamos a tener ese segundo episodio. Cosas que me habéis dicho, que solo ponga las partes en las que realmente estoy reaccionando a algo, ¿vale? Realmente, si no tengo ningún comentario que hacer, nada que decir sobre lo que hace, me habéis dicho que esas partes, pues, las pasen, ¿no? Que simplemente ponga lo importante, lo que realmente sea relevante dentro de los episodios, dentro del vídeo. Y nada más, bueno, hay mucha gente que ha dicho que por qué me considero un experto en modo carrera. Bueno, si no lo crees, pues, no sé, solo te puedo invitar a ver mis series, a ver el resto de, bueno, los modo carrera que hago y, no sé, pues, ahí entras a valorar. Pero si no has visto nada de lo que hago, no puedes decir que no soy un experto. Es que no, 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 no tiene sentido. Los que sois suscriptores desde hace tiempo sí lo sabéis y no habéis puesto ninguna pega al respecto, la verdad. Nada más, vamos a... voy a empezar a ver el vídeo. Y, bueno, pues, como decía, reaccionaré, pues, o os pondré, mejor dicho, en el vídeo, las partes que realmente sean interesantes del modo carrera. A ver, está siendo real teniendo en cuenta que estamos en un mercado súper inflado, ¿no? En el FIFA también está el mercado bastante inflado, pero ese Delft dentro del juego se podría haber vendido por mucho más y De Jong se podría haber fichado por mucho menos. Es real acorde a lo que se está viendo en la vida real, no es real acorde a lo que se puede hacer dentro del juego. No es una mala operación, el tema del intercambio de jugadores, sabéis que es algo que nunca te beneficia, ¿no? Siempre te infravaloran a los jugadores que tú metes o intentas meter en esas operaciones, pero, bueno, aquí realmente te estás gastando 80.000, te estás quitando a Bravo y te estás trayendo casillas, ¿no? Realmente ninguno de los dos va a ir a más, evidentemente van a ir a menos los dos, pero casillas tiene cinco puntos más de media, es una realidad, aunque Bravo tenga más valor, tiene más valor porque es dos años más joven, pero al final casillas se aporta bastante más. Bueno, no está mal, realmente lo ha vendido por 80.000.000, se podría haber sacado más, es una realidad, pero, bueno, 80.000.000 por Silva tiene de 60 de valor, lo hemos visto ahí, es un jugador ya bastante veterano. No es una mala venta, pero se podría haber vendido por 90 mínimo. Intentamos negociar, a ver, vamos a intentar sacar precio poniendo a Otamendi, que son 23.000. Esto es muy mala idea, lo he hecho antes con Bravo y Casillas y realmente le ha salido bien el cambio de Bravo-Casillas, pero meterle ahora un central para intentar fichar la del I, me parece un error tremendo, porque es que no te lo valoran bien a los jugadores. A ver, 65 y un 10% en el próximo traspaso. Lo ha cerrado en 65.000.000 y un 10% en el futuro traspaso. Tiene 44 de valor, hablamos de The League, es uno de los centrales con más potencial del juego, seguramente el que más en la actualización que está jugando. Entonces, no, igualmente me parece caro, me parece caro. Sobre todo ese 10%, si hubiesen sido solo los 65.000.000, igual te lo compro, pero tenía 70 de cláusula, es que al final le ha salido más caro que la cláusula, porque son 65.000.000 y un 10% de un futuro traspaso. Al final eso es más que los 70 de cláusula que tenía. Yo creo que se podría haber sacado por bastante menos. No nos ha enseñado la negociación, pero yo creo que se podría haber sacado por mucho, mucho menos. He pinchado a The League, chicos, 65.000.000, hemos rebajado 5 kilos de lo que pedían en la cláusula y se viene. Claro, a ver, ha rebajado 5 kilos, pero le han metido un 10% de futuro traspaso. Es que al final te sale más caro que la cláusula, eso es así, vaya. No puedes fichar a Arturo Vidal porque es la primera temporada que está en el Barça, así que no, se dará cuenta ahora, supongo. Final, simulada, fuera de casa. No lo he visto, pero me da a mí que no va a ganar. Me da a mí que no va a ganar. Ya me la jugué en el primer episodio diciendo que iba a perder. Y no perdió, ganó el partido, creo. Pero ahora contra Chelsea, el Chelsea es un equipo mucho más potente. Es ya un partido oficial, es una final. Yo diría que no gana. Vamos a confiar en esto, chicos. Va a aparecer el factor casa, seguramente. El primer trofeo oficial del modo carrer. Esto lo podríamos saltar, pero prefiero verlo. Y dos, siete, minuto ocho. Vamos, City. La puerta amarilla. Por favor. Por favor, Agüero. Vamos, Kun. De Bruyne, algo. Le va a alcanzar, Pedro. Cambios, cambios, cambios. Gol de Kevin de Bruyne. Sí, sí. De liza amarilla. Empata, Pedro. No lo había visto, ¿eh? Os juro que no lo había visto, pero era lo más probable. Es una final, además, fuera de casa. Ya sabemos que en las simulaciones el equipo de casa siempre tiene una gran ventaja. Y, bueno, tiene una gran ventaja tanto en el partido como en penaltis, ¿no? En penaltis no sé si tendrán un 75% de probabilidades de ganar el de casa. O algo así, ¿eh? Sinceramente. Era lo más normal. Lo más normal era que ocurriese esto y es lo que ha ocurrido. Bueno, pues la verdad es que se me ha quedado corto este episodio, la verdad. Si solo os pongo las partes en las que tengo que reaccionar, a mí se me queda corto. Así que vamos a reaccionar también al tercer episodio. ¿Por qué no? Bueno, ¿hacemos un 2 en 1? Sí, vamos a hacer un 2 en 1. Reaccionamos en este vídeo al episodio 2 y al episodio 3 del modo carrera. Y a ver qué ha hecho el episodio 3, ¿no? El episodio 2, pues, bueno. Tampoco ha hecho mucho caso. Ha hecho alguna venta y tal. Ha aprendido a negociar las ventas. Cosa imprescindible para el modo carrera. Podría haber sacado más dinero. Creo que por todas las ventas que ha hecho. Y, bueno, pues ha hecho el fichaje de casillas, que no era malo. The League lo ha fichado muy por encima de su valor real. Y, bueno, vamos a ver qué hacer en el episodio 3, ¿no? Creo que no te renta entrenar a jugadores que tengan ya más de 80 de media, sinceramente. Lo mejor, en mi opinión, ¿no? Esto es una opinión. Es entrenar a jugadores jóvenes, ¿no? Jugadores que saques de la cantera. Promesas que fiches para tu equipo. Pero entrenar a jugadores como Sané, Sterling. Y ya no vamos a hablar de entrenar a Güero, ¿no? Con 30 años. Creo que no te sale demasiado rentable. Y, además, lo mejor es por el entrenamiento difícil, ¿no? Es que es donde más progresan los jugadores. No, en los entrenamientos fáciles, la verdad es que no progresan tanto. Finalizamos. De momento. De momento, porque no quiero... Ay, Dios, espérate. Rechazada. ¿Pero ya no puedo hacer más por él? ¿O cómo va eso? ¿Sí rechazada? No sé cuál era su intención. Si su intención era cerrarlo y dejarlo ahí... Es que no sé si se puede retrasar. Yo creo que no se puede retrasar en ese momento. Tendría que haber aceptado o, bueno, rechazar como ha hecho, ¿no? Pero yo creo que no quería rechazar. Quería retrasarlo, ¿no? Darle tiempo. Pero es que Pogba mola. Y, además, Pogba quiere salir del Manchester United este año. ¿Me parece justo? Ha fichado a Pogba muy por encima de su valor. Hay una realidad y es que cuando fichas a un jugador de un club rival te lo inflan, evidentemente, ¿no? Si estás con el Madrid, por ejemplo, y quieres fichar a un jugador del Barça te lo inflan. O, en este caso, si eres el City y quieres fichar a un jugador de United te lo inflan. Pero, aún así, ha pagado muchísimo muy por encima de su valor. Es que 135 millones y un 10% en futuro traspaso. Estamos hablando de que realmente la cantidad, pues... Si no hubiese esa cláusula de futuro traspaso estaría entre los 150 y los 160 millones. Ha fichado muy caro. Ha fichado muy caro. Yo creo que por unos 100... Entre 100 y 120 yo creo que se podría haber cerrado perfectamente el fichaje sin cláusula de futuro traspaso y sin nada. Pero, bueno, 135 millones. Ha fichado muy por encima, como con todo, realmente, ¿no? A ver, ¿qué te parece 400.000? Perfecto. Le ha metido 400.000 de sueldo. Estoy yo con el Madrid en la temporada 11 o 12. Con jugadores... Con un equipo de jugadores, prácticamente todos, de 90 o más de media, ¿no? Y creo que tengo un jugador o ninguno siquiera que cobre 400.000 euros, ¿no? Ya estamos hablando de la undécima temporada. De que Mbappé, por ejemplo, llegó cobrando ya mucho y que ha tenido varias renovaciones. Y aún así, no sé si tengo algún jugador que cobre 400.000. Se ha pasado, pero... Pero, vamos, se ha pasado muchísimo. De hecho, a los jugadores siempre hay que ponerles el sueldo y una prima de contrato. Pues le ha puesto tanto sueldo que ni siquiera el jugador ni el representante han pedido una prima de contrato. Porque es que le van a pagar tanto de sueldo que es que no le hace ni falta. Ha pagado muy por encima de lo que debería. No me prezca menos, me parece muy lamentable. Te voy a pedir 22 millones. Claro, pero aquí hay que tener en cuenta que ha acabado contrato. Entonces, debería salir por bastante menos. La verdad es que por 15 millones realmente podría salir perfectamente. Con 18 de valor, por 15 millones acabando contrato, sería una buena oferta. 19, ¿veis? 19. Vale, vale, seguimos subiendo. No, 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 no. Aquí mando yo, proponer nueva cantidad. Además, chicos, tened en cuenta que estaríamos reforzando al equipo rival, al Manchester United. Y eso no puede ser. 22 kilos, lo tomas o lo dejas. 21 millones. Poquito a poco vamos sumando, chicos. Para adentro. Esta venta hay que decir que no estaba mal. Ha vendido a company por 21 millones. Se podría haber sacado más, seguro. Siempre se puede sacar más. Siempre se puede forzar más a los equipos para que te paguen. Pero 21 millones por un jugador de 18 de valor y que acaba contrato, la verdad es que es una buena venta. Diría que la mejor hasta el momento. La verdad es que esta, pues es otra buena venta, la verdad. 32 de valor, 27 años ya. Su jugador que no va a crecer más, segundo gan. 47 millones es una buena oferta. 36 millones yo creo que podéis. Y a tomar por culo. Aquí la gente va con... Aquí han pedido 36, pero realmente son pocos. Aquí mínimo 40. Y ahí tirándolo para bastante arriba, eh. Cerca de los 50 se podría haber sacado perfectamente Portamendi. Vamos, Laporte, especial lista y amarillas. ¡Ay, chicos! Jiménez, no Jiménez, no el mexicano. Madre mía, esto de simular partidos no me está gustando. Si mi equipo es mucho mejor, si mi equipo... Se está frustrando, pues igual que me frustro yo cuando juego, ¿no? Porque es que al final el factor casa que existe en la simulación, eso de que dos de casa tengan que ganar. Pero porque juegan en casa, pues no tiene ningún sentido. Por mucho que tengas muchísimo mejor equipo, es muy difícil, muy muy difícil que ganes un partido simulado fuera de casa. Vamos a ver los problemas. ¡Pero qué pasa! ¡Empate! ¡Oye, qué pasa con simular partidos, chicos! ¿Qué pasa? ¿En Champions? Yo no voy a simular en Champions. Esto es una mierda. Esto es una mierda de simular. ¿Cómo puede perder el City todos los partidos en simular, tío? Todos los partidos fuera, sí, prácticamente. Prácticamente todos los partidos fuera, ¿a qué van a sí? Factor casa. Factor casa lo llamamos aquí. Llámadlo como queráis. Es muy mala idea incluir jugadores, porque piden 160 millones. Y realmente a Bernardo Silva, ¿qué te lo están valorando en 60? Pongamos que te lo están valorando en 60. Está pidiendo 220 por Messi. Estoy seguro de que sin meter jugador, no te pide 220. Te pide bastante menos. Y eso sin contar que si tú a Bernardo Silva lo vendes por tu cuenta, 100 millones le sacas. Entonces, lo de incluir jugadores en los fichajes es una malísima idea. Madre mía, igual me estoy pasando. Es muchísimo. Ha vuelto a pagar muchísimo por un jugador que no vale tanto. Vale, que en vez de sí, todo lo que queréis, pero que se pueden fichar por menos, evidentemente. Y es lo que digo, ¿no? Que en el tema de intercambio de jugadores te valoran a los jugadores muy mal. Te valoran muy mal a los jugadores, ¿no? Es lo que digo. Si tú a Bernardo Silva lo vendes por tu cuenta, le sacas 100 millones. Y estoy seguro de que también, sin incluir jugadores, tú intentas fichar a Messi y no te pide 220, que es lo que le ha pedido, realmente. Al final, el traspaso, teniendo cuenta que el valor de Bernardo Silva fue eso en 60, ha sido por 210 millones. Os digo yo que por menos... Por menos de 150. Os digo yo que por menos de 150 se puede fichar a Messi. Estamos hablando de 60 millones menos, ¿eh? 60 millones que se podría gastar, por ejemplo, en el cuarto central del que hablaba antes. Y una prima de 10 adicional, cuando marque 15 goles. Pero bueno, ¿eh? Todo, desplazándolo, ¿no? Modificar bonificación. 15 goles, no, 25 goles si quieres. Tienes la venta, 25 goles. Prima por contrato, leva. Más, prima de 2, creo que debemos marcar 5 goles. Pero ¿cómo no va a marcar Messi 5 goles? Chicos, en los comentarios, Messi sí o Messi no. Seguimos, no, 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 seguimos, seguimos, seguimos. Modificar salario. Vamos a darle menos salario, tío. 400 de salario. Yo tengo que hacer un poco de negocio, tío. Un pelín, un pelín menos. ¿A qué la cago? ¿A qué la cago? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! 440 a la semana, ¿sí o no? ¿Cómo me quedé sin dinero? Bienvenido, Messi. Hemos fichado a Copa y a Messi. No se entera de que arriba a la izquierda sale el presupuesto que le queda. Después de fichar a Messi. Pero bueno, le quedaban 18 millones, todavía tenía dinero de sobra. Y además no pasa nada si te quedas sin dinero. Es que si te quedas sin dinero, el juego no te deja de hacer el fichaje. Directamente. Bueno, el tema del sueldo de Messi. Yo habría aceptado lo primero. 400.000. Con una prima de 10 millones. Porque al final esos 10 millones los pagas. Y ya te olvidas, ¿no? En cambio con esto, pues estás pagando 40.000 extra, ¿vale? Estás pagando en vez de 400, 440. Estás pagando 40.000 extra cada semana, ¿no? Porque creo que el sueldo es semanal. Yo creo que te sale más rentable pagar una prima de 10 millones y te olvidas. Y ya después va a estar cobrando 400.000, ¿no? No 440. Porque además le va a dar una prima menor. Evidentemente no son los 10 millones, son 3. Pero vas a estar pagándole más sueldo cada semana, realmente. 115. No, 115. 91. Yo quiero dinero, que no quiero eso. Vamos a ponerle otra vez. 103. 113 kilos. Bueno, 114 millones a Ney. Sané quiere decir que es uno de los jugadores con más potencial. Pero si lo que quieres es un rendimiento inmediato para una temporada, para dos temporadas. Pues igual si te sale rentable venderlo y te haría un jugador como Nymar, un jugador como Hazard. Que tienen ya más media, ¿no? 113 millones. Creo que se podría haber sacado mal. Creo que se podría haber llegado incluso a 120 millones. Pero bueno, no es una mala venta. Claro, dependiendo de lo que vayas a fichar ahora. Para reforzar ese extremo izquierdo. Y me lo pagan, chicos. ¿Qué hago? Si es que Sané mola. Otra cosa. No sé si lo ha vendido dentro de tiempo o ya lo ha vendido sin tiempo para que el traspaso se cierre. Sabéis que las últimas ofertas válidas, digamos, son las que se cierran a falta de cuatro horas para cierre de mercado. Si tú cierras una operación a tres horas de que se cierre de mercado, no da tiempo. ¿Vale? No hay tiempo para que se cierre. No sé si lo ha cerrado a falta de cuatro horas o a falta de tres. Si lo ha cerrado a falta de cuatro, está al límite y en principio se debería vender. Si lo ha cerrado a falta de tres, no se va a vender. Lo ha hecho a falta de cuatro horas lo que está dentro del límite y en principio, si no hay ningún problema, Sané debería salir del equipo. Veremos qué pasa. Para darle más emoción, quedan solo dos horas para que se cierre el mercado. Solo dos horas restantes. Chicos, en los comentarios, un extremo porque es que Sané... Eso es para darle más emoción, no tiene ningún sentido, porque en la última hora puedes cerrar 30 traspasos, si quieres, la verdad. Pero bueno, creo que por aquí ya realmente termina el episodio. Le hace falta lo que dice, ¿no? Realmente fichar un extremo suplente, ¿no? En caso de la salida de Sané le hace falta un centrocampista que acompaña a Fernandinho y a Jouden dentro de ese once suplente. E incluso le haría falta un cuarto central. Realmente tiene presupuesto porque con los 18 que tiene, más los 100 que le van a dar ahora para Sané, para fichar jugadores suplentes, le llega de sobra, ¿no? Para fichar esos 3, 4 jugadores que necesitaría para reforzar ese once suplente. Yo lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Hemos reaccionado al episodio 2, hemos reaccionado al episodio 3. Espero que el vídeo no haya quedado muy largo. Creo que no ha sido así. Y deciros que si os ha gustado este vídeo reaccionando a los episodios 2 y 3 en modo carrera de DJ Mario, pues dejádmelo en comentarios. Dejad likes en el anterior episodio o en el anterior vídeo. Llegamos a más de 200 likes. Si llegamos a 200 likes en este vídeo, pues tendremos una tercera parte y seguiremos reaccionando a esta serie. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Y como digo, si veo 200 likes en este vídeo, podríamos hacer de esta sección, de esta serie de vídeos, una serie incluso dentro del canal, reaccionando al modo carrera de DJ Mario. Y bueno, pues comentando y analizando todo lo que haga con su Manchester City. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.